Hola, mi nombre es Paulina y esto es Acción Pazón. En este video de geometría les explicaré qué son las posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. Tenemos un plano aquí. Y vamos a decir que hay dos rectas contenidas en el plano y son paralelas cuando ninguno de sus puntos coincide. Tenemos esta recta A y tenemos esta recta B. Nos damos cuenta que ningún punto entre ellas coincide, pero tienen la misma pendiente. Por lo tanto, son rectas paralelas. Ahora, tenemos un plano y decimos que hay dos rectas secantes contenidas en el plano cuando estas rectas se intersectan solamente en un punto. Este es un punto en el que se intersecta. Le vamos a poner el punto I, que es el punto de intersección. Ahora, vamos a decir que dos rectas son coincidentes y están contenidas en un plano cuando tenemos esta recta A y tenemos esta otra recta B. Si nos damos cuenta, A está en B, es decir, todos los puntos entre ellas se intersectan, tienen en común los mismos puntos. Por lo tanto, podemos decir que A es igual a B y son rectas coincidentes. Y finalmente, vamos a tener rectas alabeadas cuando tenemos un plano acá y vamos a tener otro plano que va a estar acá, en el que va a haber otra recta. Entonces, esta recta está en este plano y esta otra va a estar en este plano. Y son alabeadas cuando no se intersectan entre sí, es decir, no tienen ningún punto en común. Ahora, las posiciones relativas para los planos. Vamos a decir que dos planos, aquí tenemos dos planos, son paralelos cuando no tienen ningún punto en común. Pero, están paralelos entre sí, es decir, el vector director, entre ellos, tienen la misma pendiente. Ahora, dos planos son secantes, ahí tenemos un plano y acá vamos a tener el otro plano. Si es que ellos se intersectan en una recta. Esta, esto no es un punto de intersección, es una recta. Imagínense dos hojas, a las que ponemos una hoja aquí y una hoja acá, se van a interceptar en una recta, que corresponde a esta recta. Finalmente, los planos coincidentes son aquellos planos en los que tenemos un plano acá y un plano encima de él. Es decir, es como si estuvieran acoplados. Anteriormente, teníamos rectas coincidentes en las que una recta estaba encima de la otra y eran iguales. En este caso, vamos a tener lo mismo. Todos y cada uno de los puntos que conforman a este plano, son los mismos puntos que conforman al otro plano. Ahora, tenemos un plano y una recta. Un plano, que es este, va a ser paralelo a una recta, que es esta, cuando no tenga ningún punto en común entre ellos. Pero, el vector director de este plano está paralelo a la recta. Una recta y un plano van a ser secantes. Entonces, aquí está nuestro plano y acá está nuestra recta. Cuando se intercepta en el punto, ahí está nuestro punto. Esta recta es como si pasara a través del plano y por eso se forma este punto. Y finalmente, tenemos recta y plano coincidentes cuando aquí tenemos nuestro plano y acá tenemos una recta. Y son coincidentes porque todos y cada uno de los puntos que conforman esta recta están contenidos en el plano. Es decir, tenemos un plano acá y tenemos una recta que pasa directamente por encima. Y cada uno de los puntos que tiene la recta están contenidos dentro del plano. Espero que les haya quedado claro. Esta materia es más que nada conceptual, pero deben tenerla clara. Los invito a seguir viendo el material que está disponible en Acción Peso.